Hola, hola hermosas, ¿qué tal? Bienvenidas una vez más a un nuevo video, compartiendo con ustedes diferentes looks de moda para tu día a día. En esta ocasión compartiré contigo una guía muy especial, outfits con estilo y glamour, para señoras de 40, 50 y 60 años, luciendo extraordinaria, ligado con la belleza, sofisticación y elegancia de cada mujer. Si es la primera vez que pasas por este espacio, te invito a que te suscribas y actives las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Un conjunto de prendas, accesorios, peinados y maquillaje que sumándolos serán un atractivo único. Nunca es tarde para adaptar un estilo. Gracias a las tendencias siempre se contarán con prendas que se ajustarán a lo que buscas, un estilo auténtico y proyectarlo de la mejor manera es conocerte. Se fiel a tu estilo y ve de acuerdo a tu personalidad, inspirate y crea tus looks. Atrévete a probar diferentes tendencias si no te limites. Actitude es la mejor elección. De nada sirve llevar un outfit especial si no tienes seguridad en ti misma. De nada sirve llevar un outfit especial si no tienes seguridad en ti misma. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!